Hola, soy Oscar Mata, seguimos estudiando la declaración de fe número 6 de la Iglesia de Dios. Hoy vamos a estudiar candidatos para el bautismo. Es posible que en algunos países la Iglesia de Dios tenga una práctica diferente sobre quién puede ser un candidato para el bautismo. Cuando hablo de candidato para el bautismo me refiero a personas que solicitan su bautismo y que la Iglesia los tiene dentro del proceso para bautizar a estas personas. Y es que hay un proceso, en algunos lugares no hay un proceso. En el caso de la Iglesia de Dios en Estados Unidos y Canadá, la naturaleza intrínseca de la ordenanza del bautismo requiere que sus candidatos tengan una fe personal en Cristo Jesús como Salvador y Señor. Es decir, que aquel que desea ser bautizado necesita tener una fe personal en Jesucristo como Salvador y Señor. Si una persona no cree en Jesucristo como Señor y como Salvador, no puede ser considerada esa persona como un candidato al bautismo. Esto es visto en la respuesta al eunuco etíope, cuando preguntó qué le impedía ser bautizado. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 8 versículo 37. Felipe le contestó, El eunuco entonces expresó su fe en Cristo Jesús, que él es el Hijo de Dios, y así entonces fue bautizado por Felipe. Este incidente ilustra la necesidad de una confesión de fe en Cristo antes del bautismo. Igualmente, importante es la necesidad de confesar el pecado y volverse al Salvador en verdadero arrepentimiento. Esto lo vemos en Hechos 2.38. Entonces, fe y arrepentimiento son los dos requisitos para el bautismo cristiano. Son experimentados y son expresados solo por los que comprenden el mensaje de Cristo y reconocen sus pecados. Al ver esto, podemos encontrar que para oficiar el bautismo no se necesitan grandes cursos, extendidas clases, sino solo fe y arrepentimiento. No obstante, algunos hemos agregado algunos pasos, algunos han agregado algunos pasos con el propósito de asegurar a aquella persona en la vida cristiana. La Iglesia de Dios en algunos países todavía enseña una clase completa de doctrina antes de que una persona sea bautizada. La Iglesia de Dios en Estados Unidos y Canadá no tiene esta práctica. Más bien lo deja a discreción de la persona. Si la persona desea aprender antes, aprender la doctrina de la Iglesia antes de su bautismo, pues está bien. Yo como pastor he dado esa oportunidad. Pero lo que interesa para una persona es que tenga fe en Jesucristo y que se haya arrepentido de sus pecados. Claro, hasta alguien va a decir, pero ¿qué es la fe? Y para saber qué es la fe hay que dar un gran curso completo. La verdad es que es respetable esto. Algunos temores tienen algunas personas. Pero la Escritura lo simplifica bastante. Simplifica el bautismo en creer que Jesús es el Señor y Salvador. Que esto implica que dio su vida por nosotros. Creer que vino a este mundo precisamente por eso. Que murió por eso. Y que su sacrificio es suficiente para obrar el perdón de pecados. Y el arrepentimiento implica reconocer los pecados. Reconocer que necesitamos de Dios. Y alguien dirá, pero también Pedro mencionó convertidos. Sí, la conversión es un paso que dura toda la vida. ¿Por qué razón? Porque nadie alcanza una perfección por sí mismo nunca. Todos luchamos durante toda la vida por cambiar. Algunos lo hacen más rápido. A otros les cuesta. Pero es un proceso de toda la vida para llegar a los requerimientos mínimos del Señor. Entonces, la fe en Jesucristo llevan a reconocerlo a Él como el Señor y Salvador. Y el arrepentimiento refleja la expresión de una persona de su pesar, de su vergüenza, de su dolor. Como usted lo quiera decir. Por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento también lleva consigo un deseo de cambio. De no ser lo mismo. ¿Cuánto durará ese cambio? Bueno, dependerá de muchos factores. Que tanto esta persona estudie la escritura. Que tanto se interese por el aprendizaje. Que tanto se interese por congregarse. Por aprender más de los mandamientos de Dios. Esto le va a ayudar a ir comprendiendo de mejor manera la voluntad de Dios. Pero no hay curso perfecto. Un concilio puede aprobar un curso completo. Pero no hay curso perfecto. Porque, por ejemplo, este es el libro de doctrina. En esto creemos. Aprobado por el concilio en Estados Unidos. Bueno, si yo le diera a usted una clase como se debiera. Para que usted lo comprenda muy, muy bien. Yo me podría llevar años solo con este librito. Entonces, ¿usted cuándo sería bautizado? O puedo hacerlo de manera rápida. Pero aún haciéndolo de manera rápida. Con el tiempo que se tiene. Va a durar meses. Un año. Para que usted sea bautizado. Así que, puede ser que algunos de mis hermanos en otros países no estén de acuerdo con lo que en este momento estoy diciendo. Pero esta no es una enseñanza mía. Esto es una proa. Esto es lo que cree la iglesia de Dios en Estados Unidos. A través de un acuerdo emitido por el concilio ministerial de Norteamérica. Es decir, esto, el contenido de este libro de doctrina, es el producto de años de estudio de nuestro concilio en este lugar. Y nuestro concilio consideró que para que una persona sea candidato a bautismo, lo que se necesita es que esta persona tenga fe en Jesucristo y que esté arrepentida de sus pecados. En consecuencia, descartamos el bautismo de niños. Cuando digo niños, no lo estamos diciendo según la definición de quién es un niño, según, por ejemplo, las Naciones Unidas. Alguien menor de 18 años es considerado un niño. No es que estemos diciendo que los menores de 18 no pueden ser bautizados. Estamos refiriéndonos a los infantes que no son capaces aún de confesar su fe en Cristo. Que no son capaces de arrepentirse de sus pecados y de seguir conscientemente a Jesús. Por eso nosotros no bautizamos infantes o un niño de 1, 2, 3, 4, 5 años que no sabe, no sabe, no tienen ni siquiera las palabras en su vocabulario. Entonces, ¿cuál es la edad correcta? Bueno, básicamente la doctrina en Estados Unidos lo que establece es que para que una persona sea considerada como candidato a bautismo, debe ser capaz de confesar su fe en Cristo, arrepentirse de sus pecados y seguir conscientemente a Jesús. Estos tres elementos, es decir, no se fijó una edad específica, sino estos tres elementos. ¿Puede un niño de 8 años, por ejemplo, confesar su fe en Jesús? Sí, puede serlo. ¿Puede arrepentirse de sus pecados? Sí, alguien me va a decir, es que no tiene pecados. ¿Quién dice que no tiene pecados? ¿Y puede seguir conscientemente a Jesús? Sí, más su nivel de entendimiento puede hacerlo. Sí, pero después viene la adolescencia, dicen algunos. Y bueno, yo no estoy diciendo que bauticen a niños de 8 años. No, solo estoy diciendo los parámetros que se deben considerar. Y es que la persona tenga estos tres elementos. Que sea capaz de confesar su fe en Cristo, de arrepentirse de sus pecados y de seguir conscientemente a Jesús. El resto ya serán entendimientos personales de algunos para decidir. No, este no está listo. Creo que es necesario que analicemos el criterio del ministerio en general y no criterios personales. Los criterios personales, aunque son respetables, solo describen el entendimiento de una persona. Mientras que cuando tomamos como base el criterio ministerial, el criterio de un concilio, por ejemplo, estamos hablando de la representación de miles de miembros de la iglesia a través de sus ministros. En lugar de solo una persona. Resulta bastante egoísta que una persona quiera sentirse superior al entendimiento de miles de personas que corresponden a su misma fe, a su misma creencia. Ni siquiera estoy hablando de gente de otras iglesias. Estoy hablando de su misma iglesia. Yo particularmente fui bautizado cuando tenía 16 años. ¿Estaba listo? Bueno, yo estos tres elementos los podía cumplir. ¿He visto bautismos de menos edad? Sí, lo he visto. ¿He visto bautismos de gente de 8 años? Sí, lo he visto. Y sé de algunos que hoy son ministros que fueron bautizados cuando tenían 8 años. Y hoy son ministros. Jamás se fueron. O sea, lo que hicieron, supieron lo que ellos hicieron. A su edad y según su entendimiento. Entonces, si ustedes me preguntan, esto ya es mi experiencia personal. Dos de mis hijos fueron bautizados a la edad de 12 años. Algunos no estuvieron de acuerdo. Pero bueno, tenían los elementos mínimos según el entendimiento de nuestro concilio. Y por eso fueron bautizados. Mi hija de 8 años, bueno, de 7 años, hoy tiene 8. También me ha pedido el bautismo. Según mi análisis de la persona de ella, está muy cerca, muy cerca de cumplir los tres elementos. Cuando va a ser bautizada, aún no lo sé. Me parece que ya está llegando cerca de estos elementos básicos. Que es confesar su fe en Jesucristo. Arrepentirse de Jesús y seguir de manera consciente a Jesús. A qué edad va a ser bautizada, yo no lo sé. Porque en el concilio no tenemos una edad. Lo que tenemos son algunos elementos. Ok. Bueno, deseo de todo corazón que esto sea de bendición para su vida. Si usted no está de acuerdo, le ruego me disculpe. Pero yo no estoy hablando de asuntos personales. Esta serie de estudios está basado en esto creemos. Enseñanza de la Iglesia de Dios. Aprobado por el concilio de Estados Unidos y Canadá. Así que simplemente estoy dando una enseñanza sobre la base de lo que la Iglesia a nivel general cree en Estados Unidos y Canadá. Seguimos con esta declaración de fe. Otro tema muy polémico para algunos. La práctica del rebautismo. Vamos a ver. Eso será en la próxima clase. Espero que esté en la próxima clase. Paz a cada uno de ustedes.